En la India, nació el ternero, cuyas características parecen de la cara humana. El animal murrió una hora después del nacimiento, sin embargo, atrajo a una multitud de campesinos. Ahora el cadáver es adorado como el dios hindú. En la ciudad de Uttahar Pradesh, en el norte de la India fue un milagro para los estándares locales. Aquí nació un becerro inusual con las características de hocico se asemeja a un rostro humano. Animal nació con los ojos, la nariz y las orejas, que recuerda a un hombre. Los hindús han llamado al animal el avatar que fue una de las encarnaciones del dios hindú Vishnu. Ahora aquí quieren construir un templo en su honor. Cuerpo de un animal después de la muerte se colocó en una caja de cristal. Miles de hindús que vienen a Uttahar Pradesh, de diversas partes del país y le ponen regalos en forma de guirnaldas de flores y adorar al ternero ya muerto. Como se informó en la representación de la comunidad religiosa local, el cuerpo de este animal se expondrá al público u varios días. Después de eso, el becerro será incinerado y las cenizas se colocarán en un templo especialmente construido para esto. Sin embargo los veterinarios simples no ven en este caso nada milagroso. Veterinario local con mucha experiencia describió este caso como una anomalia anatómica normal.